vamos a ver a Cristian ahorita comento para no duplicar a esta vuelta de fuego pasé sin saber nada si te salvaste porque si hubiera mandado la partida te quedas fuera crack te salvaste Santi porque si hubiera mandado la partida a la chica que se había notado prácticamente ni tus luces vamos a ver la partida de Yepes contra Rainer Duendes contra Duendes tiene como hortero el buen Rainer un barrilito para ese lanzadardos que le pega a la lanzafuegos pero quedó con vida y mata a gran minero le encanta ese barrilito a Rainer congelan a la lanzafuegos y eliminan esos esqueletillos todo manco del Santi de chill, de chill a Rainer le encanta ese barrilito y ahora viene por parte de Yepes esos duendes que van a cuchillar mínimo una vez a la corona pero pasé todavía quedan dos lugares en el torneo por si quieren participar dos lugares pero si no estamos casi completos avanzando ya pasó lo mismo en el otro torneo bien un barrilito de duendes este lanzadardos hace mucho daño jale el gran minero y un mortero del otro lado adiós gran minero o se cambia de lado muy buen cambio de lado pero no le hizo daño el mortero el barril del esqueleto se queda con el cañón y ahí va ese caballero ahora defina su mortero un cohete para ese mortero para que no le hagan haciendo más daño lo elimina la partida está interesante quedan 30 segundos han hecho muy poco daño los dos participantes salió una lanzafuegos nos vamos a ir a muerte subida es segurísimo vienen unos duendes que son defendidos por un barril de bárbaro y aunque ese gran minero se cambia de lado no hace mucho le ponen un cañón manda bolita de fuego eliminan al lanzadardos y empiezan a dar caricias por daño van ganando reiner jale espes ahora tratando de controlar mete presión con el barril de duendes no van a cuchillar la corona define con el caballero los elimina con el tronco y pone un mortero defensivo él sabe que daño lo puede tener pero ojito que tiene cohete Yepes tiene cohete y un par de cohetes a la hora de definir esto se puede poner intenso eliminan a ese lanzadardos pero lo saca otra vez desde el fondo ya tenemos más daño por parte de Yepes al reiner ahí van los duendecitos ahí está el cohete lo que yo les decía empezando a hacer daño desde atrás quedando un minuto veintitrés de la partida ese lanzadardos ha hecho lo que ha querido por fin le pega un al mortero manda barrilito para meter presión creo que no los va a defender va a dejar que lo acuchille el mortero pegando dejó que lo acuchillaran con tal de defender a su mortero se cambia de lados ahora el gran minero ese cañón fue muy bueno pero ya salió otro mortero uy lo veo difícil pohetito ya estamos en el exit por tres quien ganará si te puede ánimo está el lanzadardos ya estamos en el por tres mucha presión por parte de ese barril y cohete esta vez no hacen daño quedan cuarenta segundos nos vamos a ir al desempate y lleva la ventaja Yepes le manda cohetito a ese mortero la lanzajuego le hace daño el gran minero y el lanzadardos creo que es la carta que le está sacando en la partida junto con el cohete si bien ha metido presión con la demás ese lanzadardos lo he visto que ha hecho y deshecho le ha costado mucho trabajo deshacerse de él buen cohete quedan 16 segundos quien se la va a llevar ahí va a ser barrilito de ambos lados quien defiende que vaya a push bolita de fuego pero no llegaron los esqueletos y nos vamos al desempate esta partidita se la lleva Yepes por daño bueno Yepes bien jugados los dos 1-0 se pone Yepes por arriba el Rainer cambia el macito y el que sigue dice soy malo y juego 2.6 si se puede ánimo Cap sabes quien soy soy Wolpe eso es todo y tienes dos cuentas bienvenido me cambié el nombre hasta luego lo voy a tener que aprender este me gustaba más el de Wolfe vamos al segundo match entre Rainer y Yepes tus motivos tendrás por haberte cambiado el nombre Yepes saluda por ahí Rainer trae una vez más su barrilito no trae el mismo mazo trae mismas cartas esa bandida ya no la vimos la bandida Shea el bárbaro le ponen una lapidita ahí para que la bandida se distraiga mediodía hola Martín si todavía hay dos crack estás a tiempo ahora te anoto dice Martín yo voy a dejar que avance el torneo y me anoto al último ahora me anoto Martín Martín es uno de los campeones igual que Kevin que siguen dentro del torneo Martín Lizama ahora regreso a la partidita voy a anotar Martín de una vez y solo queda un lugar por si alguien quiere participar solo uno ese mega caballero llegó y le va a quitar la corona Reina le va a quitar la corona dice a mi no me vengas con cuentos le hace demasiado daño y esto se va emparejar si bien llevaba la ventaja allí empecé en el match ahora veo que Reina le ha hecho mucho daño recién me despierto dice Martín no manches si en España ya casi es de noche que bueno dulces sueños estimado meteme a mí aunque pierda dice Irving ahora te metemos crack hasta acabar unos cupos del torneo de esta semana defiende ese cementerio lo van a saldar unos duendecitos y se le viene la noche esta partida es de Reiner segurísima yo creo que Jeppe se ha dado cuenta de ello y se deja ganar esto se pone 1-1 vamos por el desempate y vamos a apuntar a Irving si hubiera dejado Wolping es menos común vamos a apuntar a Irving Alexander bien jugado bien jugado chavales cambien de más sitio y vamos al desempate vamos a cambiar de más sitio y vamos al desempate GG ya llegó la chukia a dar lata oye hija de guayabo vamos a ver quién pasa la siguiente ronda siento que me tengo los audífonos un poquito curiosos tengo que ajustarlos siganme diciendo Wolping así es más fácil sale un dragón infernal de parte de Jeppe y Reiner trae una lapinita y unas arqueritas o sea trae un ciclador rápido por lo que me da a entender viene ese bárbaro viene con un gigante y ha de traer algo más chulo por ahí viene un MK desde atrás ese dragón infernal se entretiene con esa lápida como tienen idea y sale el Fénix y empieza a darle a pegar camino el gigante el MK y el mago eléctrico le empiezan a dar con todo y ya está el Fénix poco daño le van a hacer al MK hay que tener cuidado en este ataque de parte de Jeppe se queda a medio puente y ahora esa cartera ponga la de tienes crack salen unas arqueritas le mete la congeladora porque qué miedo y esa bolita de nieve es excepcional para que las arqueras sigan haciendo su trabajo al igual que esa lápida nunca llegó la cardenal que bien jugó y que bien defendió esa congelación me da miedo ¿vieron lo que hizo? bien defendido yo yo la verdad sentí que se le venía a la noche con ese MK cargando el Ixie por el momento siempre pasa casi siempre en el minuto y medio ambos jugadores viene el gigante desde atrás el gigante esqueleto él cambia la bandida le va a dajear si le dajea sale un bárbaro la defensa pero ya hizo daño a la bandida tomando la ventaja Liepes en daño le mete un cementerio ojito que ese uuuh lástima que ese mega caballero no se distrajo pero le mete cementerio veneno le tendría que hacer más daño el cementerio lo vi lento la verdad con que hizo daño ese MK yo esperaba que se distrajera ahora va a atacar pero se va a quedar en el camino gracias a ese Fenix queridas para el arquero para que no haga más daño sigue ganando Jepes en cuestión de daño le mete una cartera a toda velocidad le pone el gigante para que no pase junto con una lápida no te vas por más que trata de luchar la cartera no pasa le manda una bolita de nieve para deshacerse de los ejércitos de esqueletos sale el MK no se distrae el MK con el cementerio y le vuelve a meter veneno junto con el Fenix mucho daño pero cambiaron de línea ahora si viene el MK para atrás no señores sigue batallando con el Fenix a medio puente Fenix tiene la vida completa tiene que salir un mago eléctrico y lo va a eliminar no se pero siento que la tiene más difícil el reino y su marquito lo siento desde mi punto de vista un poquito más débil sale el dragón infernal le empiezan a meter con todo a ese gigante le mete la congeladora no hay mucha presión ese gigante que va a pasear con la bandida y ahora sale un MK con el teborrita de nieve las arqueras tratando de hacer daño así lo hacen a ese MK le están pegando con todo y el mago eléctrico tiene que bajar para ayudar ¿dónde vas? no muere el dragón infernal no muere el mago hasta ahora que le pega con el gigante pero el dragón infernal sigue vivo y viene la carnera una vez más intentando pasar ahí está muy topado está muy difícil la bandida trata de lanzar la carnera parece que se va a ir y pega la corona con colita de nieve ayudada por parte de Yepes ojito no le ha costado mucho llegar a la corona Rainer en esta partida le pone otra carnera le mete la congelación ojito porque si es un gigante llega a ser un mil de daño con una bomba tiene para igualar la partida y parece que se queda un poquito lejos de la corona no va a poder ser no llegó era un mil de daño era buena la intención de la congelación era buena pero no llegó marqueritas parece dragón infernal el pene se anda paseando ya estamos en el x3 de elixir sale un mega caballero le mete un cementerio no se distrae le mete un veneno ahora si la congeladora vamos a ver cuánto daño hacen hizo muy poco daño el cementerio y el veneno trata de llegar con el gigante defiende muy bien ahí con el mago con la bandida explota la bomba sale un MK al puente muy difícil buena partida parece que está dando por vencido porque le cuesta trabajo pasar viene la carnera se va a estampar con el gigante y con esa lápida lo va a conseguir la share pero no pasan todo está en el puente ahí viene la bandida ojito con esa bomba que explota la bandida llega a la corona defiende el fénix pero ese dragón infernal es complicadísimo hizo mucho daño durante la partida pues vamos a ir al desempate se defendió muy bien más que defensa yo creo que atacó muy bien Jepes bien jugado y Jepes pasa la siguiente ruta bien jugados los dos chavales vamos a la página del torneo